ni ayer no vaya diablo matillar matillar con camisa formal un poquito formal así sí sí pero ahorita en este caso mire en este en este caso son los hombres que por mes así cuando no se acaba de andar acá y andaba buen hecito así sí sí que le pasó de una grada es quebrado fisura o doblos quebrado y cómo fue cómo te quedo así en una grada una una grada es lo que siempre decimos la barriendo se quebró se cayó y se quebró y se quebró la noche mi suegra vive detrás de mi casa y yo estaba doble y iba para mi casa ahí no me fui y di el paso en falso y me lloró padre lloró a pensar que no estaba muy difícil que pase algún accidente es que depende también porque a veces la quebradura va acompañada de que el tendón también se te lastima y si sintió usted que el huesito hiciera algún sonido algún tronido algún movimiento no le dolía ni nada solo reposar no se pasó cuatro días sin levantarme de la cama no podía dar el paso pero yo dije no ya me voy a pasar pero cuando sentí que el dolor era más fuerte te dije hay uno que me lleva a replicar y mira si yo creí que sí iba a ir solo para que me dieran a aceptarme no aguantara yo me muero eso sí es cierto yo lo puedo decir en esta semana también lo hice por experiencia y entonces de a qué altura estaba quebrado del tobillo ah no no me y medio si no va pegando le va a poner el de la verdad hola hola americana latina tornillos latina unos tornillos tornillos si latina y va va remachado con con metal dicen con el frío también y la gente que vive en lugares fríos como hacen cuando se quiebran 3 y yo quiero hacer un chorizo a la gente y el bicho fómanlo eso te va a ver horrible para pichuar allá afuera anda a ponerlo mira toma pobrecita yo me con qué sacrificio lo he hecho y no me lo quieren lo único lo único que no va con el de con la decoración busquemos de un lugar quiero ver cierto en la entrada de tu casa a la moto cabal cuando la lleve yo porque después mire después del cumpleaños me la voy a llevar en la moto a la moto a la moto aquí y unas latas jajaja si es cierto la tradición con el cumpleaños no es cierto aquí aquí a dónde fue es que estoy tratando no 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 porque ya desde que uno entre va a ver eso espero que mejore hoy acá vaya en aquel portón vaya no hombre atrás en el cuarto pues sigue la entrada de la casa aquí en la torre cuando ya venga entrando con el carro cabaló a ver hay así para que la gente que venga a la fiesta no se pierda allá la entrada por donde giovanni en la esquina ahí en la entrada del callejón para que la gente que venga no se pierda que sepan aquí es no pero para que vea la gente que de verdad vamos todos y lo ponemos ajá una vez vinieron de una iglesia y abajo habían puesto un rótulo si si es cierto es que hay que es cierto hay que le echar aceite de comer más para que vean brillosa vamos a ponerlo a la conchichada jajaja 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 jaja no hay no en el coche de ahí hay en el aspecto de aquí todo bien organizado bien 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 y hola bien y hagamos una cosa ya que estamos todos aquí pensemos cómo vamos a hacer bien y qué te importa más que ella la vea eso qué pero si la bicha viene y se da una vuelta por todo esto y mira todo la sorpresa no va a decir nada el problema de que ahorita de la una y seis hay que almorzar entonces lo que está almorzando pero a lo que me refiero bien de las dos de la tarde la idea sería mandarla para la casa ya ven y maquillada peinada y todo verdad entonces sería de mandarla para la casa y decirle te vamos a avisar cuando vengas algo así sí o no allá afuera porque aquí no hay que hacerle que la meta ya y la hacemos como una barrera así que no vea nada y que vaya para allá pero desde ahí va a empezar a sospechar también pero para eso ya tendría que estar todo todo terminado como que entre por la otra puerta de abajo si no le dejamos que ni botella para acá obviamente va a sospechar con alcohol con alcohol dice ya me metieron diablo más para acá ya no que feo eso yo ay que te vayas eso es gusanito ahorita me dice no me explotaron la chulera le han puesto que la entrada hubiera quedado mejor en la entrada en la entrada hubiera quedado hasta las muchachas de que están decorando se le quedan viendo le arruina su decoración usted no decía que me hicieron ya sabes por qué nos vamos a poner una portela a la mitad de la calle pues si Jenny ajá que tienes pensado pues para que no sepa nada es lo importante que estoy diciendo yo entonces ¿qué se te ocurre pues? se me ocurría que se vaya allá por allá por aquel callejón y le tapara aquella no me pata al pecho y que cae el letín y que le fuera aquel callejón y que dejara el carro ahí parqueado y que ande de dinero a por ahí es paja que va a entrar la Nayela allá la Nayela es curiosa mira la Nayela es curiosa entre vos le digas no vengas aquí más va a venir yo le voy a decir no vengas por aquí le voy a decir yo más va a venir si no si si no si es que yo la voy a ir tal vez hayan no había entendido no pero es que de ahí es como que le pase aquí y no la dejemos ver y que la venga tengo un plan digas pues rápido estemos desde la cancha pongamos unos troncos cuando ella venga hay que te prender unos troncos y que toda la población y llegamos ahí nosotros le quitamos el carro la sellamos la metemos atrás del baúl la traemos es que el problema es de que yo no sé si va a venir lista va a venir lista vaya no va a traer el vestido que se va a poner ni tacones ni nada va a venir solo peinado de maquillaje eso es lo importante de que ella venga hasta que ya todo está puesto mesa invitado y a la puerta está aquí para que la nayeli viene para acá porque como ella no sabe nada ella viene para la sede anda carro de acá entonces es paja que se va a detener allá en el callejón cuál es que venga con el carro y bajémosla y por la puerta esa la portecita y que se vaya detrás de la cancha detrás del gimnasio así y que subimos a la casa es que ella va es que la nayeli es curiosa y ella vaya es que si se puede hacer eso pero vaya una solución si pero de entonces ella va a sospechar que hay algo y la idea es que no eso es lo que yo estoy preguntando como hacemos recolecta la idea mire recolecta la idea de cada uno de nosotros y concretemos la bien y nos raptemos la en la cancha es que mire si ella hubiera se llevado si hubiera llevado el vestido los tacones hubiera venido ya lista entonces ahí la raptamos y la traemos anda a traer los vestidos y los tacones la raptamos ya la cambiamos en el carro que cambia solo y la melisa no sabe porque esa es otra opción la que dice el diablo que la zampamos al cuarto aquí te vas a cambiar aquí te vas a cambiar y no salga hasta que te cambies o donde la gladi o donde la gladi pero la cosa es que no tendría que pasar ni de la cocina para allá porque solo voltea a ver es que no a la sede no puede entrar o bien o bien o bien o bien pillamos el carro y es que si lo es que se cambie que se caiga y va allá que ya diga donde está el vecino para irlo traer y luego que se cambie y luego ya le voy a hacer una cosa que se valga que se vaya alguien a avisar que cuando ella ya venga ya 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 están van a avisar de ella de cara sucia bueno pero pronto vamos a comer y hay que estar listo bueno qué comido tal chico no sirve de nada porque de que va a venir va a venir siempre de qué sirve que no no es que ya no yo la conozco mi nombre sensible andan verdades y sensibles jajaja señores amemos y amémonos y comamos ahí viene un carro